La actriz Karen Gillan que interpreta al personaje de. Nebula en Infinity Wars publicó un vídeo desde el set de Vengadores 4 donde están su prueba de maquillaje. además Gwyneth Paltrow y Robert Downey Jr. han publicado fotos en los estudios Panwad en Atlanta. y Chris Evans publicó en su cuenta de Twitter esta imagen con la leyenda. señor Lear. a. 4 traducido. el último año Vengadores 4 sea que esta esta puede que sea su despedida de Marvel Studios.